Tu madre es puh Tu madre es puh Tu madre es pura belleza Se limpia el cuh Se limpia el cuh Se limpia el cuh Disco crema Le gusta la piña Le gusta la piña madura Le gusta la montaña rosa Tu madre es puh Tu madre es puh Tu madre es pura belleza Se limpia el cuh Se limpia el cuh Se limpia el cuh Disco crema Tiene dos te Tiene dos te Tiene dos televisores Le gusta la ver Le gusta la ver Le gusta la verdura fresca Tu madre es puh Tu madre es puh Tu madre es pura belleza Se limpia el cuh Se limpia el cuh Se limpia el cuh Disco crema Le gusta la piña Le gusta la piña madura Le gusta la mon Le gusta la mon Le gusta la montaña rosa